bueno ese tremendo nombre esperemos que venga con un augurio de un tremendo mensaje, a ver dice van a mandarle saludos al CDT de Edgar que pasó de ser barista a servir tragos en un bar gay jejeje yo creo que es menos CDT servir tragos en un bar gay que ser barista barista es el por lo menos en las películas y en la cultura pop en general ser barista el que prepara cafés y le hace esa florcita y este y usa el pelo y es el prototipo de Millennial este chupa verga así que digo de última estás encarando la verdad estás bailando tu baile estás sirviendo tragos en un bar gay estás ahí poniendo las pijas sobre la mesa porque ser barista es como así que estoy de tu lado Edgar y te mando un abrazo Emiliano estoy seguro que vas a terminar tomando algún trago este que te va a preparar gratis Edgar en el bar de Trolasos ahora si Andrés no aguanto más el meo dale para que estaba leyendo acá nos escribió me escribió nuestro amigo Danilo que está haciendo está haciendo el juego de si Danilo Garrido nuestro amigazo weón de Chile me mandó unas imágenes acá en exclusiva después las vamos a pasar capaz de lo que está haciendo porque se viene una nueva actualización del juego muy pronto che y sabes que me escribió nuestra amiga Rosario Cufre dice hola como estás manda saluditos estamos mirando el programa con Agustín de BND y chupando a Happy Negra que es B para Nero nuestro Dios ahora si que boludo esos si son con pinches son amigos este Agustín los Cufre hay dos o tres banditas ahora me acabo de acordar que el Zappi Master me mandó un video el otro día nunca lo pude ver porque estaba este con otras cosas en la cabeza pero bueno esta foto la tendrán o sea recién me la acaban de mandar para el 50 pero bueno gracias mi loco soy yo por mandarme esa foto